10 maneras para lograr respetarte en todo momento. Primer paso. Ante un espejo, mírate a los ojos y di Me quiero. El mayor número de veces posibles durante el día. Me quiero. Estas dos palabras mágicas te ayudan a mantener el respeto por ti mismo. Ten en cuenta que al principio puede resultarte difícil por las circunstancias a las que has estado expuesto durante tu vida y porque esas palabras pueden sacar a la superficie restos de falta de respeto a los que tu ego quiere que sigas aferrándote. Tu impulso más inmediato puede consistir en verlo como expresión del deseo de tu ego de ser superior a todos los demás. Pero eso no es una afirmación del ego, sino del respeto a ti mismo. Trasciende esa mentalidad del ego y proclama tu amor por ti mismo y tu conexión con el Espíritu de Dios. Eso no te hace superior a nadie, sino igual a todos, y exalta el hecho de que seas una parte de Dios. Proclámalo por tu autoestima. Proclámalo por el respeto a lo que dispuso que vinieras a este mundo. Proclámalo porque es la forma de mantenerte conectado con tu fuente y recuperar la fuerza de la intención. Me quiero. Dilo sinvergüenza. Dilo con orgullo y sé esa imagen del amor y el respeto hacia ti mismo. Segundo paso. Escribe lo siguiente y repítelo una y otra vez para ti mismo. Soy tan sano y perfecto como fui creado. Que este pensamiento te acompañe a donde quiera que vayas. Plastifícalo y guárdalo en un bolsillo. O colócalo en el salpicadero del coche, en el frigorífico o junto a la cama. Que esas palabras se conviertan en fuente de alta energía y autoestima. Por el simple hecho de tener esas palabras junto a ti y de compartir el mismo espacio, su energía fluirá directamente hacia ti. El respeto por ti mismo surge del hecho de que respetes la fuente de la que procedes y de que hayas tomado la decisión de volver a conectarte con ella, independientemente de lo que piensen los demás. Es muy importante que no dejes de recordar al principio que eres digno del infinito respeto de la única fuente con la que siempre puedes contar, la parte de la energía de Dios que te define. Si lo recuerdas, obrará maravillas por tu autoestima y en consecuencia por la capacidad para utilizar la fuerza de la intención en tu vida. Recuerda lo siguiente. Yo no soy mi cuerpo, no soy lo que acumulo, no soy mis logros. No soy la fama que tengo. Soy tan sano y perfecto como fui creado. Tercer paso. Prodiga más respeto a los demás y a la vida entera. Quizá el mayor secreto de la autoestima consista en valorar más a los demás. La forma más fácil de hacerlo es ver en ellos la expresión de Dios. Deja de juzgar al aspecto, los éxitos de los demás, su posición social, su riqueza o su pobreza y prolonga la valoración y el amor de la fuente de la que salieron. Todos somos hijos de Dios, todos. Intenta verlo incluso en quienes parecen actuar de forma impía. Haz de saber que prodigando amor y respeto puedes darle la vuelta a esa energía y dirigirla de nuevo a su fuente en lugar de alejarla de ella. En definitiva, irradia respeto porque eso es lo que tienes que ofrecer. Irradia censura y baja energía y eso es lo que atraerás. Recuerda que cuando juzgas a los demás, no los defines a ellos, sino que te defines a ti mismo como alguien que necesita juzgar. Lo mismo es aplicable a quienes te juzgan a ti. La sensación de saber que estás en tu sitio es uno de los atributos más elevados en la pirámide de la autorealización de Abraham Maslow. Sentir que no tienes nada que ver con el sitio en el que estás o que te encuentras donde no deberías estar puede deberse a la falta de respeto por ti mismo. Respétate y respeta tu divinidad sabiendo que todos tienen su sitio. Es algo que nunca deberías cuestionarte. Tu presencia en el universo prueba que estás en tu sitio. Formas parte de un sistema inteligente. La sabiduría de la creación dispuso que estuvieras aquí, en este lugar, en esta familia, con estos hermanos y padres, ocupando este espacio único. Repítelo y proclámalo cuanto sea necesario. Soy de aquí. Y lo mismo ocurre con los demás. Nadie está aquí por casualidad. Quinto paso. Recuerda que nunca estás solo. El respeto a mí mismo se mantendrá intacto mientras sepa que es imposible que esté solo. Tengo un jefe que nunca me abandona y que está a mi lado incluso cuando parece que ha abandonado mi fuente. Pienso que si la mente universal siente el suficiente respeto como para permitir que yo venga aquí y funcionar a través de mí, esa asociación merece un respeto recíproco. Recuerdo que mi amigo Pat McMahon, presentador de un programa de entrevistas en Radio Qatar, de Phoenix, Arizona, me contó su encuentro con la madre Teresa en el estudio antes de entrevistarla para su programa. Le rogó que le dejara hacer algo por ella, lo que sea, aseguró mi amigo. Ella lo miró y dijo, levántate mañana a las cuatro de la mañana y sal a las calles de Phoenix. Busca a alguien que viva allí y que crea que está solo y convéncelo de que no lo está. Un gran consejo, porque quienes se regodean en dudar de sí mismos y parecen perdidos, han perdido la autoestima, porque han olvidado que no están solos. Sexto paso. Respeta tu cuerpo. Se te ha concedido un cuerpo perfecto para alojar tu ser interior, invisible, durante unos breves momentos de la eternidad. Independientemente del tamaño, la forma, el color o cualesquiera enfermedades, es una creación perfecta para el propósito por el que viniste aquí. No tienes que esforzarte para estar sano. La salud es algo que ya posees si no la alteras. Quizá hayas alterado tu cuerpo sano sobrealimentándolo, privándolo de ejercicio o sobreestimulándolo con toxinas o drogas que lo han dejado enfermo, fatigado, nervioso, angustiado, hinchado o con una lista interminable de enfermedades. Puedes empezar a hacer realidad la intención de llevar una vida de respeto hacia ti mismo, honrando el templo que te alberga. Sabes lo que tienes que hacer. No necesitas otra dieta, un manual de gimnasia ni un entrenador personal. Ve a tu interior, escucha tu cuerpo y trátalo con la dignidad y el amor que requiere el respeto a ti mismo. Séptimo paso. Medita para mantenerte en contacto consciente con tu fuente, que siempre te respeta. No me cansaré de repetirlo. La meditación es una forma de experimentar lo que no pueden percibir los cinco sentidos. Cuando estás conectado al campo de la intención, estás conectado con la sabiduría que existe en tu interior. Esa sabiduría divina siente gran respeto por ti y te sigue respetando mientras estás aquí. La meditación es una forma de asegurarte que te mantienes en un estado de respeto a ti mismo. A pesar de lo que ocurra a tu alrededor, cuando entras en el sagrado espacio de la meditación, se disipan todas las dudas sobre tu valía como creación. Saldrás de la solemnidad de la meditación sintiéndote conectado a tu fuente y disfrutando del respeto por todos los seres, especialmente tú mismo. Octavo paso. Desagravia a los adversarios. El acto de desagraviar envía una señal de respeto a tus adversarios. Al irradiar esa energía indulgente, notarás que esa misma clase de energía positiva, respetuosa, fluye hacia ti. Al tener la grandeza suficiente como para desgraviar y sustituir la energía de la ira, la amargura y la tensión por la de la bondad, aunque sigas insistiendo en que tú tienes razón, te respetarás a ti mismo mucho más que antes de tu acto de perdón. Si estás lleno de rabia hacia alguien, eso significa que una enorme parte de ti le molesta la presencia de esa energía debilitadora. Párate un momento a pensar ahora mismo y enfréntate a esa persona que destaca en tu mente como alguien a quien has herido o que te ha herido a ti y dile que te gustaría desgraviarla. Ya verás cómo te sientes mucho mejor. Esa agradable sensación de haber aclarado las cosas es el respeto a uno mismo. Se necesita mucho más valor, fortaleza de carácter y convicción para desgraviar que para seguir aferrado a los sentimientos de baja energía. Noveno paso. Recuerda el sí mismo en el respeto a sí mismo. Para hacerlo, has de reconocer que las opiniones de los demás sobre ti no son hechos, sino opiniones. Cuando hablo a un público ante 500 personas, al final de la tarde hay 500 opiniones sobre mí en la sala. Yo no soy ninguna de esas opiniones. No soy responsable de lo que piensen de mí. De lo único que puedo ser responsable es de mi carácter. Y eso es aplicable a todo el mundo. Si me respeto a mí mismo, confío en ese sí mismo del respeto a sí mismo. Si dudo de mí mismo o si me castigo, no solo pierdo el respeto por mí mismo, sino que atraigo más dudas y más opiniones de baja energía con las que seguir castigándome. No se puede mantener el vínculo con la mente universal que dispone que todos estamos aquí si no consigues confiar en el sí mismo para el respeto a sí mismo. Décimo paso. Has de mantenerte en un estado de agradecimiento. Más vale que aprecies y no desprecies cada cosa que se te presente en la vida. Cuando dices gracias Dios mío por todo y cuando expresas agradecimiento por tu vida y por todo lo que ves y experimentas respetas la creación. Ese respeto existe en tu interior y solo puedes dar lo que tienes dentro. El estado de agradecimiento es lo mismo que el estado de respeto. El respeto a ti mismo que das a manos llenas y que te será devuelto multiplicado por diez. Amén. Amén.